Le decía hace un rato, José, que el Poder Ejecutivo sometió otro préstamo para el Metro. Cien millones. Un préstamo por cien millones de dólares para obras de infraestructura y ampliación de la primera línea del Metro de Santo Domingo. No se lo van a aprobar porque la línea de Lionel no se lo va a aprobar. El empréstito firmado entre el gobierno de República Dominicana y la Agencia Francesa de Desarrollo será ejecutado para desarrollar el proyecto de capacidad de transporte de la línea 1 del Metro de Santo Domingo. La guerra está... Bururum barará cien millones más. La guerra está declarada. Más deuda. La guerra está declarada, vamos. Más deuda. Ahora hay que hablar claro. Saludos buenas. A ver, oposición. Contrapeso, di. Saludos, mi hermano. La bendición, Euclides. Arrancó el programa, Euclides. Empezó el programa. Faltan siete minutos ya, Euclides. No, no, arrancó ahora, David, porque ahora es que la gente ve si se ha hecho. Miren, déjenme decirle que la economía supuestamente, pero entre ellos, David, ha crecido 5.1. Pero en el bolsillo de Alviso, que gana casi 3 millones, en los funcionarios, en los familiares de ellos, que ha crecido muy bien, porque le está yendo muy bien. Pero oye otra. Si la economía ha crecido, ¿por qué va a coger esa cantidad de dinero, David? Entonces, explícame. Ahora les voy a decir una cosa, que recuerden que Danilo, que no deje, como es el que no encontró un maletín con factura, ¿no? Esta vez queremos un maletín lleno de dinero, porque ya lo saben, están cogiendo afuera que van. Gracias. Alviso, Héctor Valdés Alviso, que dice que la economía de la República Dominicana creció 5.1 en septiembre. Los muchachos de la Yaguita de Pastor le están preparando una tarima ya, para que vaya a dar esos datos desde esa tarima. En la Yaguita. Sí. Y en el hoyo de Gurabito, también, para que haga una gira por Santiago. Andalo así en fuego. Allá así en fuego, a la orilla, en la mosca, en la mosca. A la orilla del vertedero, le van a preparar una tarima para que desde ahí, desde el púlpito, él coja el micrófono y dé detalles de cómo la economía ha beneficiado a esa comunidad que he mencionado, entre otras. Y que se vaya a Vietnam, en la zona sur, también, y a Barrio Obrero. Y allá vaya y le diga, mire, la economía suya, usted que pone un solo caldero, un solo caldero a las 3 de la tarde, para aprovechar, ¿verdad? Que si partir el día, partir el día en dos, para comida y cena. Y acostarse tranquilo y harto. No, en la noche me parece par de vasos de agua. Pueda analizar y agradecer a la administración de Valdés Albizu, que usted come una sola vez al día, pero la economía en septiembre creció 5.1.